¿Recuerdas el show de Beatman? ¿Cómo luce Paul Salon ahora? El show de Beatman era un programa educativo en los años 90 donde Beatman, interpretado por Paul Salon, realizaba experimentos y respondía a preguntas científicas de manera divertida. Paul Salon sigue activo en el mundo del entretenimiento y la educación, promoviendo la ciencia y la creatividad a través de espectáculos en vivo y presentaciones interactivas. Ha mantenido su apariencia característica con cabello largo, Beatman y Paul Salon, un personaje de gran impacto en la televisión y divulgación científica.